Tengo esas cosas, la llamita Ah bueno, hay que ver si es que de pura casualidad encontramos una ruenda Hay palmeras, están brindando a mí Oh che, caminale, caminale, caminale en la tormenta Lo morimos Daniel, nooo, si llegamos, si llegamos, si llegamos Uy, me encontraba, pues mira Bueno, no está tan lejos, pero sí Hay que picarle A ver, hay que perder algo, ahí hay una llama, ahí hay una llama En serio, mira, ya no la ves Oh, si, anda 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 Deja ver acá, que aquí hay algo que está ch... Ah, son juguitos Vamos a ir por la llama entonces Vamos, vamos, vamos por la llama Mira, yo voy a construir arriba y tú construyes alrededor de la llama Vamos, 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 vamos me refiero a los juegos me refiero a algún jugo, a un arma no hay frianado es una etapa un juguito me distingue yo confía en ti Uff, poquita vida, algo sale. Pues esperemos encontrar un botiquín, una máquina expendedora que de botiquines. Bueno, esta arma se me interesa. Vaya, ¿con qué loot vamos? Un M16 gris, una escopeta gris, un 2 fusil gris. Pues ojalá y esta vez todas las skins del Paz estén chidas, ¿no? Sí, bueno, ese, el Barbón ese no se ve tan mal. Ni la chica Pantera se ve buena. Sí, la cosa es que uno espera mucho de pinche Fortnite y nada. No la arman. ¿Qué esperaba más tanto así de Navidad? Todo de Navidad. Otra vez ya viene la tormenta. Ya, pero estamos aquí. ¿Qué M16 tienes, Daniel? Una gris. Pero si ahí había ráfaga verde. Pero es que no, no me acostumbro. Ya ves, hace rato ese robot, el primer robot me iba a matar por eso. Me siento muy lenta, aunque sí. Pues como es que no me maté yo al otro. Me vi en la cabeza de tres rafagazos. Es que él venía descuidado y entonces él te venía viendo a ti. Ahí hay manzanitas. Acá hay un jugo de 50, Daniel. déjame como los dos manzanitas que había aquí, ya está el 98 no me hay cubo aquí adentro? si adentro en esa casa acá hay otra y esta es la ráfaga azul que está ahí si quieres yo me llevo la ráfaga y tu llevo la AK que tengo no, pues igual no sé, no sé a mí no me gusta la AK, si quieres yo te digo, hagamos eso y yo la llevo ¿la llevo o no? pero no se arregla no, no se arregla bueno, no se le viene una parmenta ¡Mira, brincaron al lado! ¡Yo! ¡Cuántos se fueron aquí! ¡Qué hay gente aquí, en esta ciudad! Uhhh, ¡cáciles, vi! Uhhh, alguien me está tirando Aquí a un lado, al lado de izquierda, llevamos a un amigo Sí, ya los vi, le acabo de tirar a un francazo, pero no les dije Van, van dos equipos seguidos ¿Por qué van dos equipos y no se dan? Van dos equipos y no se dan A ver si son los del fornite ¡Bajado, bajado, bajado, bajado! Aquí hay uno, Daniel Si me ayudas con ese Ahora no me pueden salir Vamos, vamos, vamos Lo está reviviendo Le llegaron los otros, le llegaron los otros, le llegaron los otros Le llegaron otros entonces van a ganar ¿Eso eras tú? Había otro fantasma ahí Tébate los escopetas nuevos si quieres Hay mucha madera en él Oh, acá hay gente, mira, acá hay gente Acá hay gente escondida ¿Me tapas aquí, Daniel, por favor, antes que me tiran acá? Están en esta casa ahí No, no, me tapé, no me tapé, no me tapé No, no saben, no saben, no saben que están ahí Están escondidas donde estábamos O está el botiquín ¿En esta casa o por donde venían? Sí Vamos allá arriba a la montaña, ahí están ellos, ¿no? No sé si allá arriba hay gente igual Aquí puede haber luz Y voy a pasar a ver qué Ten cuidado porque aquí hay gente Uh, quedan tres Daniel, antes que subas, dame para lanzagranas No tengo No manches, salí Vamos Tengo de sniper por si ocupas Tengo 100 y yo no llevo Necesitamos una saltadera Ahí están los últimos, cuatro de aquí, ahí están los últimos Vamos, vamos, vamos Ya estoy de aquí, ya estoy de aquí Falta uno Falta uno Vente, 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 Vente Vente, 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 Vente Yo voy a morir Mamá, yo entendí que el otro que andaba solo ya había muerto Yo todavía estaba vivo Seguro ¡Qué escopeta! ¡Puta madre! ¡Vamos, mira! ¡No hay nada! ¿Qué tengo para llevar? Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Correle, correle, porque la tormenta está lejos, ¿eh? ¡No hay nada! 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 ¡No hay nada!